¡Pierdas el tiempo, Harry! ¡Rápido, Harry! ¡Cada segundo cuenta! ¡Harry! ¡Hay algo aquí arriba! ¡Me voy a desmayar! ¡Se acabó la aventura, chicos! ¡Ron! ¡Despedíos de vuestros recuerdos! ¡Obliviate! ¡Ron! ¿Estás bien? ¿Ron? ¡Estoy aquí! ¡Estoy bien! ¡Vate a buscar a Gin y Harry! ¡Quédate con Lockhart! ¡Si no he vuelto en una hora! ¡Luego nos vemos! ¡Vamos! ¡iversity! ¡Scoots! ¡Scoots! ¡Rictusempra! ¡Rictusempra! ¡Lumos! ¡Rictusempra! ¡Rictusempra! ¡Lumos! ¡Scoot! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Lexusembra! ¡Lumon! ¡Escurra! ¡Escurra! ¡A los jugodas! Espongificación Espongificación ¡A los jugodas! ¡A los jugodas! ¡A los jugodas! ¡A! ¡Dipendo! 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 ¡Flipenlo! ¡Flipenlo! ¡Sport! ¡Esportificación! ¡Ah! ¡Flipendo! ¡Espongificación! ¡Flipendo! ¡Alofomora! ¡Alofomora! ¡¡Skull! ¡Lifendo! 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 ¡Alofomora! ¡Flippendo! 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 ¡Rixi-Sempra! ¡Lumos! ¡Espongificación! ¡Lumos! ¡Espongificación! ¡Espongificación! ¡Flippendo! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Flipendo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Difindos! ¡Rexasembra! ¡Difindos! ¡No! ¡Difindos! 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 ¡Suscríbete al canal!